¡Hola! Un saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también estoy muy bien. Mucho gusto. Mi seña personal es esta y mi nombre es Lady Fuentes. Hoy me encuentro en este lugar, llamado Belén. Esta o esta otra es su seña. Observen aquí. Exactamente allí es donde está ubicado. Pero miren aquí. Estos reyes tienen su seña. Es esta. ¿Quieren conocer la historia de esta tradición católica? ¿Sí? Bien, esta historia está relatada en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Observen. José acompañaba a María. Ya que ella estaba embarazada. Ella estaba esperando a un bebé muy especial. Al Hijo de Dios. Ellos se encontraban en Judea. María sentía que pronto nacería Jesús. En ese momento, se encontraban en Belén. Miren. En esa mágica noche, en el cielo, lleno de estrellas. Una de ellas resaltaba mucho más que las otras. Los reyes magos no se encontraban juntos. Cada uno de ellos provenía de diferentes lugares, distantes entre ellos. Sin embargo, notaron aquella estrella. Y la siguieron. Estos sabios decididos a investigar y responder las preguntas que tenían, emprendieron el viaje hacia la estrella. En el camino, los tres se encontraron y continuaron su recorrido. Mientras tanto, en Judea. En el palacio del gobernador de aquella región. ¿Quién era Herodes I el Grande? Su seña es esta. Se enteró del viaje que estaban realizando estos sabios. Y que estaban dirigiéndose hacia alguien especial. Así que pensó. Voy a invitar a mi palacio a los tres reyes magos. Para que me cuenten en dónde está Jesús. Y cuando ellos se vayan, organizaré un plan para asesinarlo. Así que Herodes decidió llamarlos. Luego, los tres reyes magos localizaron a Jesús en aquel pesebre. Y allí se dieron cuenta que en verdad, en verdad, él era el hijo de Dios. Así que decidieron no regresar al palacio de Herodes. Y advirtieron a María y José. Y advirtieron a María y José. Les dijeron que era mejor que se fueran de aquel lugar. María y José, atendiendo esta advertencia, huyeron hacia Egipto. Los reyes magos. Los reyes magos. En ese entonces, eran conocidos como sabios. Expertos en las ciencias como la astronomía. Así que ellos realmente eran personas con muchos conocimientos de la ciencia. Recuerden que ellos provenían de diferentes lugares. Y este acontecimiento de acercar a los reyes magos, nos relata que en la época del nacimiento de Jesús, la creencia era que Jesús venía para unir al mundo. Pero, ¿quiénes eran los tres reyes magos? Veamos. El primero de ellos era un hombre anciano, que provenía del continente europeo, Melchor. El segundo era un hombre adulto, fuerte y negro. Él provenía del continente africano, Baltasar. Y el tercero era un hombre joven y esbelto, que provenía del continente asiático, Gaspar. Cuando los reyes magos se presentaron en el pesebre, llevaban unos presentes para Jesús. Estos eran los siguientes. Observen. Melchor, el mago anciano, llevaba oro como regalo. En aquella época, se acostumbraba llevarle este regalo a los reyes. Así que Melchor trajo consigo oro para presentarse ante el futuro rey del mundo. Baltasar, el mago adulto, llevó otro regalo. Miren. Él le entregó mirra, una sustancia algo pegajosa que proviene de las regiones de Egipto y Etiopía. La mirra se extrae de unos árboles y era usado para aromatizar el ambiente de los cuerpos de las personas que morían para evitar el mal olor por la descomposición. Los reyes magos sabían que Jesús en el futuro cuando fuera adulto iba a ser asesinado. Así que la mirra era un símbolo de su muerte en el futuro. Gaspar, el mago joven, presentó ante Jesús lo siguiente. Observen. Incienso. Este debía ser preparado previamente. contenía materiales vegetales además de aceites de origen vegetal o animal. Cuando el incienso se quema deja un agradable aroma. Culturalmente, para los judíos, el incienso es una ofrenda para Dios. El joven mago Gaspar le llevó a Jesús el incienso reconociéndolo como hijo de Dios un ser divino. Les he contado varias características y aspectos importantes de los reyes magos. Así que, ya los conocen. Pero, hay algo más. Ya que los tres reyes magos fueron guiados hacia Jesús, hay un día para conmemorarlos. Es el 6 de enero. El día de reyes se celebra todos los años y es considerado como un día festivo en algunos países. de los países europeos. Observen aquí. Se celebra en los siguientes países europeos. España, Italia, Grecia y Polonia. Y no solo allí. También se celebra en países de Latinoamérica como México, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Para celebrarlo, por ejemplo, en México y Colombia, las familias se reúnen y comparten la conocida rosca de reyes. Conozcamos otra tradición. A ver, ¿cuál país? Ya sé, España. Allí esta fecha tiene mucha relevancia. Así que realizan múltiples celebraciones. ¿Quieren saber más? ¿Sí? Bien. En España, este día es una tradición. Que los niños reciban sus regalos. La noche del 5 de enero o la mañana del 6 de enero. Días previos a esta fecha, los niños escriben cartas a los reyes magos pidiendo lo que desean recibir de regalo. Estas cartas las entregan a unos mensajeros encargados de entregarlas a los reyes magos. Sin embargo, para recibirlos deben justificarse con sus buenas acciones. de esta manera, los reyes magos leen todas las cartas. Y entre todos los niños que escribieron y según la tradición española, ellos deciden quién realmente merece recibir un regalo y quién no. Observen. si el niño al escribir su carta dijo muchas mentiras, pues realmente su comportamiento durante el año no fue bueno, ya que fue muy necio, dijo mentiras, entre otras cosas, los reyes magos le entregarán una pieza de carbón. En otros casos, si el niño al escribir su carta dice que fue juicioso, pero realmente su comportamiento fue regular, tuvo altibajos, dijo algunas mentiras y no se comportó del todo bien, los reyes magos le entregarán un pastel llamado carbón dulce, que es muy similar a un carbón. Por último, en caso de que el niño al escribir su carta dice que fue alguien juicioso y realmente fue alguien que obedeció a sus padres y cumplió con todos sus deberes, los reyes magos le traerán los regalos que pidió en su carta. Así que, como pueden notar, según la tradición española, dependiendo del comportamiento de los niños, recibirán sus regalos o no. Otra actividad que acostumbran a realizar estar en España es en la noche del 5 de enero. Ellos se reúnen para ver la cabalgata de reyes, donde los tres reyes magos entran a los pueblos y ciudades sobre caballos o en camellos acompañados de tradicionales carrosas y comparsas y realizan un desfile donde todos los españoles pueden disfrutar de este bello espectáculo. Así que, podemos ver que esta celebración de los reyes magos es parte importante de esta época, recordando el nacimiento de Jesús. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.